La optometría se encarga más de la óptica clínica, o sea, del paciente de detección de problemas de miopía, hipermetropía, astigmatismo, lentes de contacto, lentillas especiales, las primeras patologías a nivel primario. Entonces se encarga un poco también de apoyar a la oftalmología y son dos profesiones complementarias. La vía de procesamiento o la segunda vía visual, que sería cómo veo, es decir, cómo estoy procesando lo que yo estoy viendo, y luego está la vía motora, o sea, la vía de reacción. Ese niño que copia del compañero, claro, no ve la pizarra, tiene que copiar del compañero, que no quiere, que está leyendo así y no ve. Entonces escribís una palabra en una pizarra y le decís al niño, vamos a taparnos un ojo, leemos la palabra, la leemos, borramos la palabra y escribimos otra. Nos tapamos el otro ojo, nos tapamos el otro ojo y si hay algún niño que no vea esa palabra con el otro ojo, alerta, podríamos tener un ojo vago. Es importante detectar estos problemas antes de los siete años. Entonces, todos aquellos profesores que tengan niños menores de siete años, podéis hacer estas pruebas y podéis decir, venga, vamos con un ojo, vamos con otro. Vamos a hacer dos puntitos muy pequeños en el folio, separados unos ocho centímetros. Os vais a tapar el ojo derecho y vais a mirar con vuestro ojo izquierdo el punto derecho y os vais a acercar el papel hasta que dejéis de ver el otro punto. Eso es. En el momento que lo mueves otra vez, vuelve a aparecer. Más del 3% de los niños a nivel mundial tienen ojo vago y puede ser reversible, tanto el día así, niñando un ojo. Aunque no sepan que niñan el ojo, aprenden. Suelen tener ojos muy llorosos, no tiene percepción en tres dimensiones y gira la cabeza cuando escribe. Os ponéis con un boli, con el boli que estáis escribiendo, os lo vais a acercar y si a menos, y si a 10 centímetros lo veis bien, está todo perfecto. Si a 20 centímetros lo vemos doble, ahí hay un problema. Síntomas de estas disfunciones son visión doble en cerca. Esto lo podréis observar cuando al niño le cuesta mucho leer, se cansa mucho, se le ponen los ojos llorosos. O calcular muy bien las, por ejemplo, la de la pelota. El típico ejemplo de la pelota hay gente que lo percibe mucho antes que otras que les cuesta más calcular cuántos metros y a qué velocidad viene. Bueno, vamos a empezar con la segunda vía de la visión, que es la vía del procesamiento. Existen dos fases muy diferenciables, que la primera es que los niños aprenden a ver, que están aprendiendo a leer. Y la segunda fase, los niños aprenden, leen para aprender. Y entonces los niños ya ven, ven bien y después de ver bien, pues vamos a aprender. Cualquiera de vosotros, hacer con tres movimientos de ojos suficiente para poder leer toda la línea. Claro, estos lectores de aquí, el primero y el segundo, no tienen por qué mover mucho la cabeza. Pero ahora imaginaos una persona que tiene una lectura ineficaz y hace estos, que no coordina lo que está leyendo, no lo procesa adecuadamente y entonces sus movimientos oculares van de delante para atrás. Un niño con un boli así. Y os pasa esto, es un niño con baja oculomotricidad. Es muy exagerado, ¿eh? Pero este niño cómo va a aprender a leer, si no tiene control sobre sus ojos. Con los dos ojos abiertos, miráis el círculo y claro, si cerráis un ojo y cerráis el otro, va a ser más difícil. Muchos niños que tienen difícil de atención, por no decir la gran mayoría, tienen este problema. ¿Qué ocurre antes? ¿La disfunción oculomotora o las dificultades en el aprendizaje? Las dificultades en el aprendizaje. Les cuesta mucho relajar esa acomodación y se les puede poner un atril o algún tipo de ayuda visual que para ellos les corrija esa postura y esa ergonomía visual. Lo mejor es tratarlo de manera multidisciplinar y en ello los profesores sois los protagonistas en el asunto porque sois los detectores, sois los que siguen el proceso del niño. En Taiwán, que si te pillan a ti con tu hijo de un año, con el teléfono te ponen 1.600 dólares de multa. Lo que más luz azul tiene y lo que más problemas da es el teléfono móvil, después la tablet, después el ordenador y por último la tele. Entonces intentamos que a los niños si tenemos que tenerle 10 minutos, cuarto de hora o media hora de 3 años o 4 años, pues intentar que sea la tele y lejos. Por cada 20 minutos mirando un dispositivo tenemos que hacer un descanso de 20 segundos a más de 20 pies que son 6 metros. Entonces si tenemos un examen, una cosa que tiene que estar muy... Entonces eso no perjudica tanto como una tele o como... ¿Y cómo puedes interpretar que ve doble? ¿Por qué? ¿Cómo le puedes hacer esa pregunta? Vale. Pues pueden ver doble porque le puedes tú preguntar que si tienen dolores de cabeza, si ese niño está incómodo en la lectura, si son niños que no se encuentran... A ver, puede ser por muchos temas, lo del tema de la lectura puede ser por muchos temas, pero si queréis descartar la visual, tienes que observarle los ojos, observarle que los ojos no estén llorosos, que los parpados caídos, que el tema, el acercamiento del boli, que es una prueba súper sencilla y muy efectiva. Que mueva el ojo, porque es que no va a saber decirte que ve doble. Sí, sí, lo sabe. Tú cuando le acercas el boli, el niño ve doble. Y además tú le ves los ojos como le hacen así, y de repente uno va afuera. Gracias.